Bueno, alguna de las cosas que seguramente Carmen no imaginó que vería cuando era joven es un espejo que te sugiere la ropa, los accesorios y hasta los conjunta. Imagínense, ¿no? Se prueban una camisa en una tienda y le dicen espejito, espejito, ¿en qué más colores la tienes? ¿Con qué pantalón pega? Y va y responde. Es un espejo interactivo que ya vemos en algunas tiendas y que salen de una empresa de Palencia en la que sigue Marta y creo que ahora con alguien más, ¿no? Hola de nuevo. Sí, Edu, en la otra conexión estábamos mi compañero del cámara, Rafa y yo, pero es que ahora viene Miranda. ¿Quién es Miranda, Rafa? Pues Miranda es la última incorporación al catálogo de productos de la empresa y nace de una necesidad que hemos detectado que tienen las tiendas de reinventarse. La pandemia nos vino mal a todos, pero golpeó muy duro a las tiendas físicas porque la gente se acostumbró a comprar en su casa, ¿no? Entonces las tiendas físicas tienen una razón de ser y la idea de reconvertirse es crear experiencias. Que yo tengo una experiencia básicamente digital, puede ser de sonido, puede ser olfativa, algo que me obligue, o todo junto, a visitar la tienda. En esa línea lo que hemos hecho es Miranda, que es un espejo digital, o sea, un elemento tan tradicional en la tienda como un espejo, convertirla en un elemento que me ayude a mejorar la experiencia de compra y a mejorar el ticket medio, es decir, que la gente compre más, ¿no? Entonces si queréis lo... Vamos a ver cómo funciona, ¿qué te parece? Bueno, pues la idea sería que yo entro en un probador de cualquier tienda y llevo el producto, en este caso lo he recogido ahí, y en este caso es un vaquero, y vamos a empezar, seleccionamos idioma, y lo que vamos a hacer es detectar el producto. Lee la etiqueta del producto y me va a decir que lo que he introducido en el probador, en este caso, pues es un pantalón, ¿de acuerdo? Todas las prendas que llevase las va a leer automáticamente. Yo ahora mismo, si estuviese probándome este pantalón, digo, no es mi talla, necesito que alguien me traiga otro pantalón de otra talla. Efectivamente, lo que me va a mostrar es todos los colores y tallas que hay disponibles en la tienda, con lo cual yo automáticamente podría solicitar una versión del producto. Lo que va a hacer es mandar un mensaje, en este caso, a esta otra pantalla, que es la pantalla que estaría a la entrada de probadores, donde el personal va a recibir que tal probador ha querido probar este producto. Y eso va a provocar que el personal automáticamente vaya a buscarlo al almacén y lo entregue. Es decir, que ya no es necesario salir del probador para hacerlo. O algo tan simple como solicitar ayuda. Es decir... Porque hay veces que llegamos vestidos que es imposible subir la cremallera. Sí, o incluso necesitas que te digan si te queda bien o que una tercera persona opine. En este caso, reclamarías la atención del personal que acudiría a ayudarte en este caso. ¿No lo veremos realmente en los probadores? Sí, sí, sí. De hecho, nosotros ya tenemos proyectos en varias partes del mundo. En Oriente Medio hay, por ejemplo, un par de centros comerciales de estos de lujo que ya tienen el producto funcionando. Alguna franquicia también mundial de deportes está empezando a implementarlo. Y es ese dentro de lo que os decía de mejorar la experiencia de tienda. Y además una posibilidad que es que yo estoy en tiempo real captando qué se prueba la gente, qué tallas, en qué provincia. Y eso también ayuda a la producción de material, a ver la demanda y a ajustar stocks, a ajustar la moda. Es decir, que si la gente está probándose faldas verdes, hay que producir faldas verdes. Por ejemplo, habíamos solicitado ayuda y en esta pantalla nos sale que necesitan ayuda en el probador. Entonces, daríamos a atender y también calcula cuánto tiempo tarda esa persona en atender al cliente. Y también le permite a la empresa saber que en tal hora punta es necesario reforzar personal o ese tipo de cosas. Bueno, ¿y qué más nos puede ofrecer esto? Bueno, la verdad que este es un ejemplo de los muchos que hay. Por ejemplo, hay un proyecto muy bonito para cadenas de ropa de novia para también controlar desde el espejo la iluminación del probador. Entonces, ver cómo se ve la novia en la tarde, cómo se vería en la iglesia, cómo se vería el aire libre en las fotos. Entonces, toda la iluminación del probador va condicionada por unos botones que añadimos al espejo y que dice, bueno, quiero probarme el vestido como se me vería a las seis de la tarde del día de la boda. Entonces, ya digo, al final es eso. Es decir, que tú sacas convencido del producto, que la experiencia sea mejor e indirectamente también que el espejo te sugiera otros productos. Esto combina con este bolso y al final tu compra sea mayor. Bueno, Rafa, yo no sé lo que tardaré en casarme, pero cuando vaya a hacerlo me vendré aquí a probar vestidos, a ver las luces. No creo que sea el sitio ideal para probarte el vestido, pero es bienvenida. Esperámosla. Ojalá, ojalá el producto tenga la repercusión que esperamos y pues tenga su Miranda el día que te pruebes tu vestido. Bueno, pues ahora me comentarás cuando apaguemos las cámaras si tenéis algún proyecto nuevo que todavía no se pueda contar al público y volveremos a verlo, si te parece. Alguna cosa hay. Nos colaremos por aquí otra vez. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Rafa, por enseñarnos Miranda. A vosotros. Bueno, Edu, ¿tú qué? ¿Te comprarías uno de estos? ¿Estarías dispuesto a probarte así la ropa? Pues mira, Marta, algunos, como yo, es lo que nos faltaba. Tener aún más facilidades para seguir comprando ropa, con que combinar más colores. Así que bueno, de momento poco a poco, aunque lo que es seguro es que vamos a ir viéndolo también poco a poco con los probadores de nuestras tiendas. Así que ya ven, es un futuro que está aquí, cada vez más cerca y que va a llegar cada vez a más tiendas. Gracias a Marta. Y bueno, para hablar...